Sigue, 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 vamos, vamos ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Acá! Me matan los celos, porque no estás a mi lado Me matan los celos, y estoy desesperado Me matan los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No como, no como, no salgo, no duermo No como, no como, no salgo, no duermo ¿Por qué? Todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos, me matan los celos ¿Por qué? Todavía te quiero Me matan los celos por ti Me matan los celos Me matan los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Te quiero Me matan los celos, porque no estás a mi lado Me matan los celos, y estoy desesperado Me matan los celos, ella me tiene abandonado Ella me tiene abandonado, ay No como, no como, no salgo, no duermo No como, no como, no salgo, no duermo ¿Por qué? Todavía te quiero Me matan los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Me matan los celos, ¿por qué? Todavía te quiero Primero de mayo, para el leíto presente, los chicos de la calera, para el bosque presente, vamos que estos chicos, 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 vamos, no se me queden con las palmas, loco, vamos, 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 vamos.